Somos un equipo, histórico y de honor, volveremos a ser grandes, como en el 92. Los años van pasando y yo siempre estaré, Albacete yo te amo, yo nunca te dejaré. Ale, ale, ale... Somos un equipo Histórico y de honor Sentimiento blanco y noble Forjado en el corazón Honraremos tu escudo